Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Hola, nosotros en Redwood Gospel Mission queremos compartir contigo un abrigo que te ayudará a mantenerte abrigado durante la estación fría. También queremos compartir contigo algo que podrías tener y que te durará eternamente. Es el Evangelio de Jesucristo. En Juan 3.16, el versículo bíblico anterior nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro, para que no oiga Isaías 59.2. Por tanto, tenemos un problema que no podemos resolver por nosotros mismos. Dios nos amó, pero Dios no puede tener una relación conmigo debido a mi pecado. Pero tenemos una gran noticia. Dios resolvió este problema al enviar a su Hijo Jesús, quien se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Y cuando Él murió en la cruz, cargó. Él cargó con todos nuestros pecados. Su muerte y resurrección nos reconcilió con Dios y nos dio una nueva vida. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3.18 Muchos dijeron saber esto, pero no es suficiente creerlo solo intelectualmente. Pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 1.12 Puedes elegir hoy creer en Él por fe y comenzar una nueva vida en Él. No solo ser su creación, sino ser un hijo de Dios y tener la seguridad de una vida eterna con Dios. O puedes ignorar su palabra y continuar viviendo en pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, conforme a Romanos 3.23 La vida eterna es real. Nuestra vida no termina en este mundo. Podemos tener vida eterna con Dios o vida eterna separada de Dios. Hay tres tipos de personas. Uno, la persona que no tiene interés en conocer a Dios. Podrá estar triste, pero prefiere seguir viviendo sin Dios. Dos, la persona que escuchó el mensaje de salvación sabe que necesita a Cristo como Señor y Salvador. Pueda que asista a una iglesia, pero no ha decidido entregar su vida a Cristo. Tres, la persona que escuchó el mensaje del amor de Dios ha reconocido su pecado y necesidad de Dios y ha resuelto entregar su vida a Cristo, aceptándolo en su corazón como su Señor y Salvador. Nuestra pregunta es, ¿cuál de estas personas eres? ¿Uno, dos o tres? Es nuestra oración que abras tu corazón a Cristo para que puedas estar seguro de que tienes una vida eterna. Que Dios te bendiga. Ahora es el momento de seguir las instrucciones en la pantalla.